No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño, de ternura Porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía tan distinto Algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza y de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Beso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Yo vivía muy bien Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Hasta que te conocí Y la vida Y la vida Con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Yo jamás lloré Y muy tarde Y muy tarde Comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo jamás lloré Yo era muy feliz Pero Pero te encontré Yo jamás lloré Yo jamás lloré Oh, 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 oh Ahora quiero que me digas que me dio una pena Haberte conocido porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, sí, muy mala contigo Por eso no te quiero, no te quiero dejar más Vete, 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 vete Vete, no te quiero, no te quiero dejar más Tete ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.